Esta casa es una casa muy bonita, es una casa de 1750 pies cuadrados, tiene cuatro cuartos, dos baños, una casa muy bonita, de cuatro cuartos, dos baños, 1700 y pico de pies cuadrados, tiene garaje, esta es la cocina comedor, con todos sus equipos electrónicos, con su ventilador, alta, completamente alta, esta casa es nueva, esta casa es de 2006, esta casa tiene 1800 pies cuadrados, también 239 mil dólares por ella, tiene cuatro cuartos, dos baños, paga 1400 de tasas al año, son como 120 al mes, es una casa con todo, con piso baldosa, muy bonita, esta es la pieza principal, con el baño principal, el baño tiene los dos clósetes, el clóset de hombre y el clóset de la mujer, este es el clóset de la mujer, grande, que se puede entrar caminando, este es el clóset del hombre, un poquito más pequeño, pero es un clóset grande, miramos otra vez aquí el de la mujer con la luz, para que lo miramos mejor, es un clóset muy grande, aquí tiene para guardar en el sacro objetos, cosas, árbol de navidad, caja, lo que usted necesite, este es el baño principal, de la pieza principal, tiene su sanitario separado, con puertas, tiene su ducha separada, esta es la ducha principal, con su puerta aparte, aquí está la ducha, tiene los dos, los dos lavamanos, y tiene un clóset para la ropa, o para la funda, la sábana, los baños, este es un baño guard, muy grande, muy bonito, a la pieza principal, con todos sus elementos, con sus dos, esta es la pieza principal, con dos clóset, con baño, con todo lo que usted necesita, esta casa está en un cuarto de acre, tiene un canal al lado, que le da protección, no le da salida para allá, y aquí tenemos los, la cocina comedor, esta es la cocina comedor, esta es la cocina, con su nevera, con su fogón, con el lavaplatos, con el ventilador, con todos los juguetes, con una isla aquí, donde tiene también sus gabinetes, este es el laundry, donde la va la lavoya secadora, aquí va la lavoya secadora, esta es la secadora, aquí va la lavadora, este es el garaje, eléctrico, con el aire acondicionado central, con la caja de breaker, con la puerta eléctrica, se puede poner una puerta eléctrica, no alta, sino el motor, que vale 180 dólares la instalación, un garaje para dos carros, el piso es de baldosa, aquí tiene otro clóset para ropa de la laundry, y aquí están los otros, este es el primer cuarto, o sea, llamo el cuarto principal, más el segundo cuarto, este es el segundo cuarto, aquí vemos la vista del segundo cuarto, aquí hay otro clóset de ropa, y aquí hay otro clóset de ropa, aquí vamos para el tercer cuarto, este es el cuarto, tercer cuarto con clóset, este cuarto, este cuarto tiene clóset, tiene piso baldosa, y esta es la vista, este es el cuarto, y aquí vamos, otro clóset, tiene como cinco clóset esta casa, y aquí vamos para el cuarto cuarto, que tiene su ventilador, tiene su ventana, y tiene su clóset, y esta es la vista, el cuarto cuarto, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, mil setecientos y cincuenta pies cuadrados, y este es el último baño, o el segundo baño, que tiene su sanitario separado, su luz separada, tiene todo, con su bañera, con todo, y tiene una puerta que llama la puerta de la piscina, en el segundo baño tiene una puerta que llama la puerta de la piscina, que sale al exterior de la casa, allá tenemos un canal, esto es un cuarto de acre, tiene su propia agua propia, tiene suya, tiene un canal, tiene, este lote tiene diez mil pies cuadrados, esta casa están pidiendo 135, tiene su aire acondicionado, tiene sus ventiladores, esto se llama el baño de la piscina, o el segundo baño, que sirve para la piscina y sirve para la casa, para los dos lados, esta es la casa, miren los corredores con las cuatro piezas, con los cuatro clósetes, la laundry, apagando luces, la cocina, una cocina espectacular, con todos los juguetes, lavadora, secadora, agua, esta casa, repetimos, están pidiendo, están pidiendo por esta casa, mil, 139 mil dólares, tiene mil, 750 pies cuadrados, paga, mil 500 de tases al año, es del 2015, tiene cuatro cuartos, tres baños, más un den, tres cuartos, más dos cuartos, más un den, es una casa muy bonita, esta casa, financiándola, queda pagando una cota mensual, con tases y seguro, de 600, 700 pesos, queda pagando mucho menos, que un arrendamiento, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, vamos a ver la casa, por el exterior, la parte de afuera, es una casa totalmente, independiente, usted puede parcar aquí, 30 carros, no tiene problema, para parqueo, tiene su propia agua, tiene un canal, un canal, la parte de atrás, donde usted, no se preocupa, porque, por la parte de atrás, está completamente, asegurado, tiene su propia agua, de tratamiento, esta es la planta, de tratamiento del agua, la casa está lista, para vivirla, no hay que hacerle, absolutamente nada, tiene todo nuevecito, cualquier duda, de llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, tiene aire acondicionado, casi nuevo, esta casa está lista, para vivirla, muy bonita, tiene internet, tiene televisión, tiene direct tv, tiene, pasa, hay tres recogedores, de basura, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17, muchas gracias.